...pedir una línea sobre la situación de las mujeres en la política. ¿Verdad que han utilizado a las mujeres o estoy exagerando, Armando? Sí. Sí, es deplorable. ¿Masistas o los no masistas también? A ver, el problema de la violencia es un problema que creo que ha afectado a todos los estratos de la sociedad, a todos los partidos, pero en este caso y en las últimas semanas, lo que se ha generado en el conflicto del MAS creo que es particularmente deplorable. Desde los procesos a Evo Morales, también estas denuncias contra Luis Arce, de uno y de otro lado, me parece que al margen de los hechos... Yo creo que en eso, yo soy de la opinión de que hay como dos cosas. Por una parte, creo que cualquier denuncia en torno a la violencia contra la mujer o a prácticas que son inexcusables, tienen que tratarse en los estrados judiciales, en el marco de procesos con todas las garantías para todos. Pero tienen que tratarse, tienen que investigarse y si se han producido, tienen que castigarse. Esa es una primera dimensión. La segunda dimensión del problema es la manera como eso sirve para la lucha política, para el desprestigio de unos y otros, que es otra parte del problema. Yo creo que a ratos lo mezclamos y cuidado que, digamos, deplorar el uso político de estos temas implique decir que esos temas no se tienen que investigar. Yo creo que sean muy claros, por lo menos desde mi punto de vista, en dos cosas. Cualquier tipo de situación que tiene que ver con violencia contra las mujeres y agravios y eso, que tienen que ver con aspectos penales, tienen que tratarse. La justicia tiene que investigarlos, tiene que encontrarse, tiene que identificarse lo que pasó realmente y sancionarse si es necesario. Y en segundo lugar, la política y los medios tienen que tratar estos temas con un mínimo de decencia, lo que no ha estado pasando. Así es, eso iba a decir, los medios no son controlados siempre por la justicia. Podemos ser apretados por la justicia, pero no controlados en ese sentido. Lourdes Montero, Hierco, dice, El momento que vivimos en la batalla política por el liderazgo interno del partido de gobierno es uno de los más detestables e indignos de su historia. A quienes constituimos la audiencia forzada del penoso espectáculo, nos invade la rabia y la vergüenza por terrible manoseo de los cuerpos de las mujeres. Sin ningún límite, un bando y el otro disparan las balas sin saber que el daño colateral es el mayor capital político del más, la supuesta reserva ética y moral de los pueblos indígenas y sectores populares que al asumir el poder lo hacían para buscar el bien común. Hoy ya no queda nada de un proceso político cuya bandera era el cambio social. Ese proceso parece haber olvidado que nace de una histórica marcha de mujeres cocaleras que en 1995 deciden llegar a La Paz para exigir el respeto a la vida. Esa marcha de mujeres que ingresa a la sede de gobierno con tal dignidad que estremeció todos los cimientos de la política nacional. Esas mujeres que aceptaban ir al frente de las confrontaciones callejeras porque supuestamente así la policía o los militares los golpearían menos. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres poniendo el pecho a los tanques en el alto hierro? Pero la narración de Montero indica claramente que no era con su consentimiento. Y a mí esto es lo que me parece abominable de la sociedad boliviana o de las multisociedades bolivianas que no respetan el consentimiento de la mujer. Cuando estudiamos el desarrollo de la política, organizaciones políticas partidarias, los procesos eleccionarios y cómo intervienen las mujeres, claramente tú te puedes dar cuenta que el 80% de las listas están configuradas sin el consentimiento de las mujeres que participan en esas listas para darle básicamente la credibilidad a las organizaciones políticas o por lo menos la legitimidad de participar en esos procesos electorales. Si tu participación de entrada no es consensuada, o sea, no tiene consentimiento, entonces ¿cómo tu actividad, tanto sexual, familiar, como política, como profesional, va a tener algún tipo de valor? Segundo elemento de lo que es dramático en la sociedad boliviana, lo que el más hace precisamente es eso, potencia lo que la sociedad es en este país. La mujer es un botín político, la mujer es un botín de guerra, y esto no tiene nada que ver únicamente con lo que es una forma de pensar y hacer política, sino que es algo que está presente desde el primitivismo puro de lo que es la masculinidad beligerante. Jorge Vigarello lo decía, tiene un texto muy interesante al respecto de lo que son las violaciones y por qué el efecto de usar los cuerpos de las mujeres, ya sea como botín de guerra o en estos casos básicamente como una especie de premio al esfuerzo político, de ser el representante con el mayor grado de popularidad y también ser el gran modificador de la historia de Bolivia. El elemento de que la mujer es un botín, es como una especie de objeto, es un sujeto además de trofeo, claramente muestra lo que la sociedad es. No es un partido, es la sociedad. Has narrado los dos casos, tanto lo de Camila como lo de la señora esta que fue a la cárcel de… El Abra. En esos dos casos, tú te puedes dar cuenta claramente, más allá de la crueldad con la que estas personas actúan, esta masculinidad cruel actúa como una suerte más o menos de castigo, está como el entorno es incapaz de reaccionar. Es increíble, es increíble que en una escuela no existan los protocolos necesarios o suficientes como para poder detectar que hay una persona violenta, que además está armada, un cuchillo, discúlpeme, es una arma blanca, ¿no es cierto?, y no poder detenerlo a tiempo. Ni siquiera cuando se le está aproximando en forma violenta a Camila. Y en el caso de lo que es el centro penitenciario, es increíble que no existan los protocolos mínimos de custodia y de vigilancia para detectar que una persona, porque además todo lo que tú has narrado que le ha hecho este sujeto a su pareja, ¿no es cierto?, claramente estaba premeditado y tenía que tener los medios. Porque yo no ando con un bidón de gasolina en la mano, ¿me entienden? O sea, tengo que haber preparado eso. Por supuesto. Entonces, y que el sistema de seguridad del centro penitenciario no se hubiera dado cuenta que esto podría ocurrir, da a entender que como sociedad, como sociedad, no es que el hombre quiere o el hombre puede, al hombre lo dejan hacer esas cosas. Ayer Lourdes Montero nos dijo que la activista María Galindo está buscando ingresar a la cárcel para entrevistar a los feminicidas para saber cómo andan en la cabeza, qué es lo que está circulando en su cabeza para actuar de esa manera. ¿Qué es lo que está pasando en su cabeza? ¿Qué es lo que está pasando en su cabeza? ¿Qué es lo que está pasando en su cabeza? ¿Qué es lo que está pasando en su cabeza? Gracias.